Muy bien, como pueden ver en pantalla, estamos en vivo aquí con Fernando Blasevich y la licenciada Virginia Bolacer, que muy amablemente nos dan un ratito de su tiempo para, bueno, hablar un poco de lo que fueron estas elecciones, que realmente, no sé si a ustedes les pasa, pero bueno, fueron una sorpresa por los resultados. Bueno, cuéntenme en principio cómo vivieron la campaña, cómo vivieron desde que iniciaron este camino. Bueno, la vivimos muy concentrados, muy comprometidos y hasta el final, el mismo domingo, 9 y media de la noche, Virginia terminó más tarde, Virginia le tocó fiscalizar en la escuela 7 y terminó mucho más tarde, le pusimos el cuerpo. Nos sorprendió el resultado, porque la gente se imagina que el peronismo unido en salto es imbatible, bueno, y nosotros pensamos lo mismo y hoy se demostró que no, ayer se demostró que al peronismo unido en salto se le puede ganar. Ok, y esperaban este resultado, les digo, Virginia, siendo la primera vez que participabas de una lista activamente, ¿esperabas este resultado, por lo menos en lo local? Soy muy optimista siempre, así que cada cosa que emprendo, la emprendo pensando en que va a salir bien. Soy un poco miedosa también y creo que ese optimismo me ayuda a perder un poco el miedo, si no, no me animaría demasiado. Así que lo viví con optimismo hasta ayer, que empecé a ponerme nerviosa y dije, bueno, no sé, pero estoy muy feliz, la verdad, por el resultado. ¿Por qué creen que pasó esto con la figura de Manes, a nivel nacional? Porque, digo, a Facundo Manes no lo conocíamos como político hasta hace uno o dos meses atrás. 45 días. 45 días, para ser exactos. O sea, digo, ¿por qué pasó eso con él y por qué hubieron estos resultados? ¿Cuál es su percepción, la percepción de ustedes? Yo, en lo personal, creo que la renovación, el aire fresco, escuchar otras formas de hablar, de dirigirse a la gente, otros proyectos, otras ideas, era necesario. Y por otra parte, la verdad es que yo a Europa lo siento, un líder natural, una persona que te hipnotiza, no podés dejar de escucharla ni de verla y eso generó, evidentemente en la gente, toda una esperanza y una mirada completamente nueva. ¿Y creen que les jugó en contra, por ejemplo, al presidente, a la vicepresidenta? ¿Les jugó en contra lo que sucedió en este año y medio, casi dos, de pandemia? Bueno, en capital no se vio eso reflejado. Capital fueron gestión y el resultado fue favorable hacia ellos. Acá lo que la gente creo que juzgó fue el valor de la palabra, porque el presidente perdió credibilidad y se desgastó en este año y medio por no cumplir lo que él mismo predicaba. Y bueno, la gente lo juzgó en las urnas. Lo manifestó. Lo manifestó. Con respecto a lo local, algo dijiste en el festejo, bueno, ahora nos falta todavía llegar a noviembre y la idea es ganarle al oficialismo. Digo, ¿cómo se sigue ahora? ¿Cómo se continúa? Bueno, lo primero hay que reconocer que el triunfo de Dar el Paso con Goropo fue importante, pero también que Santilli sacó muchos votos en salto. Y la unión de todo el espacio juntos supera la mitad de los votos del escrutinio de ayer. Y ya nosotros estuvimos hablando con Sonia, estuvimos con Raúl López Rondó, a los cuales les quiero agradecer que hayan ido al comité a saludarlos y a expresar su apoyo para ya empezar a trabajar juntos, porque el objetivo tiene que ser noviembre donde se juegan verdaderamente los porotos, digamos. Exacto. Bueno, digamos, si nos retrataremos un poco en la historia, digo, los cuatro años de Juntos por el Cambio a la cabeza, Mauricio Macri, creo que, no sé si fueron excelentes esos cuatro años. ¿Por qué crees que ahora se pone de vuelta la mirada en ellos? En Juntos por el Cambio, sobre todo. Bueno, por esta demostración de amplitud que hemos tenido. Al incorporar en la interna a dar el paso y espacios que no estaban dentro del frente, la gente lo aceptó como una esperanza, como un gesto de la política hacia la unidad de la oposición. Ok. Y con respecto, por ejemplo, ahora a lo local y a lo nuestro, ¿en qué posición quedan? Porque ahora se están jugando, digo, los puestos de consejeros escolares y concejales. ¿Cómo queda conformado, si continuamos con estos datos? Digo, basándonos en lo que pasó ahora, en las elecciones PASO, ¿cómo quedaría conformado el Consejo Deliberante? El Consejo Deliberante, vos decís, ¿la lista de Juntos o el Consejo? Bueno, en este momento nosotros podríamos sacar a 5 concejales y el oficialismo local, 3. Ok. O sea que quedarían con mayoría. No, quedaríamos 8 y 8. Que es la equidad que yo pregonaba en la campaña, que nosotros teníamos que revertir la relación de fuerza porque el oficialismo tiene 9 concejales y renoe a 4. Ok. Entonces, estamos ahora 9 y 7 y pasaríamos a estar 8 y 8 de mantenerse el resultado. Bueno, es impresionante pensar que va a haber 8 y 8, ¿no? Parece hasta... Pero es lindo porque se va a generar de darse. Sí, 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 de darse. Exacto. En el caso de que se dé y que se continúa con estos números. Claro, se va a dar un consejo de diálogo, un consejo que va a buscar y va a tener que crear consensos. Ok. ¿Y en el Consejo Escolar? Y en el Consejo Escolar, dos de Juntos, que serían Ariel Gutuch y Fabián Achoso, y uno por el oficialismo local. Ok. Ahora, digo, siempre nos basamos en los números de lo que fueron las elecciones. Paso. ¿Creen que hay un gran porcentaje que no fue a votar? Sí, fue bajo el porcentaje de participación. ¿Cuál fue ese porcentaje? No tengo los números sólidos, cerrados, pero creo que 70%, 68%. ¿Y no es ese el porcentaje generalmente que va a votar? No, es el 80%. Ok. ¿Hubo un 10% menos? Hubo un 10% menos, pero en las PASO también la gente va menos que a las generales. Ok. Y cuando ese 10% más vaya en las generales, ¿puede haber cambios drásticos en los resultados? Y depende del trabajo de la campaña. Ahora, el trabajo que se haga de acá hasta noviembre puede influir, pero por estadísticas se tendría que repartir igual que se repartió el resto. ¿Ustedes creen que no va a haber mucha diferencia de los resultados de las PASO a los resultados que va a haber en las generales? Yo creo que en las generales el oficialismo va a trabajar mucho más, va a trabajar duro. Y nosotros también. Y nosotros tenemos que trabajar en equipo y vamos a sumar al PRO. Y eso va a cambiar el resultado porque pasamos de dar el paso, ganar por 500 votos, tendríamos que pasar a que juntos por el cambio gane y por un margen más amplio. Ok. O sea que ahora se viene, por decirlo de alguna forma, la unidad de lo que fueron ahora Santilli y Manes, ahora se unen. ¿Y esto creen que les puede jugar a favor o en contra? No, yo creo que a favor. Es a favor. Porque la gente lo demandó toda la campaña de las PASO y lo viene demandando desde hace un año. Ok. Y en este tiempo que les queda, cuando arranque la campaña para las generales, ustedes dicen que el oficialismo va a trabajar más y que ustedes también. Bueno, ¿en qué van a trabajar más? ¿Cómo van a enfrentar, digamos, la campaña que se viene? Que es en realidad hasta más importante que esta. Y cercanía con el vecino. ¿Crees que esa es la clave? Sí, es cara a cara. Ok. Y ustedes hicieron cara a cara, por ejemplo, ustedes repartieron boletas. Esto se hace. Barbijo o barbijo. Sí, barbijo o barbijo, exactamente. Digo, ¿ustedes repartieron boletas? ¿Qué se encontraron en los barrios, en la gente? ¿Qué les decía la gente? Digo, ¿el repartir boletas funciona o es una cuestión más bien como, una costumbre, por decirlo de alguna forma? Creo que tiene de costumbre, pero también funciona en el sentido de, primero, presencia, estar presentes como lista, como equipo de trabajo. Y el intercambio con el vecino siempre es positivo. Si bien, por supuesto, no hablamos absolutamente con todos, con todos los que nos hemos encontrado, la recepción fue muy buena. Yo creo que ahí fue donde yo apuntaré mi optimismo respecto de la campaña. Pero la verdad es que recibimos muy buenas devoluciones de la gente. Un poco la duda estaba en esto de si lo hacían por respeto a que nosotros le estemos entregando la boleta y que eso lo íbamos a ver el domingo y se reflejó, la verdad. Hay un poco más realmente de lo que yo me imaginaba. Ok. Generalmente uno cuando habla con el vecino, o por ejemplo, para nosotros que vamos a los comercios, que vamos a los lugares, siempre recalcan, bueno, sí, recorren los barrios cuando hay campaña, cuando no después se olvidan. Bueno, ¿ustedes cómo van a revertir eso? Porque también eso un poco, eso no, el enojo de la gente, de la gente que no fue a votar tal vez, que dijo, no, yo no voy a ir a votar porque la verdad que no quiero, porque, no sé, estoy indignado, angustiado. Yo creo que al barrio hay que recorrerlo siempre. El tema es que realmente cuando uno empieza a trabajar a veces no hay tiempo físico real de hacerlo. Me parece que el olvido, el enojo, tiene que ver cuando uno realmente en el trabajo cotidiano no tiene en cuenta eso que sí vio que se necesitan los barrios. Es decir, si uno desde el lugar donde le toque trabajar puede seguir generando proyectos para esos barrios, no se está olvidando, por más que no vaya todas las mañanas. Claro. Ahora, con respecto también a esto, tenemos que decir que el oficialismo, en casi toda la campaña habló de las obras, ¿no?, de lo que se hace en Salto particularmente, porque tenemos que decir que Salto tiene una condición particular con respecto a otras ciudades, porque, bueno, hay mucha industria, hay, gracias a Dios, muchísimo trabajo, y también hay cosas todavía para arreglar y para solucionar. Ahora, ellos se apoyaron mucho en las obras y en que siguen trabajando para la gente, por lo menos estas eran las palabras del intendente, hasta anoche, que pudimos hablar con él. ¿Cómo ustedes van a, digo, equiparar ese trabajo que hicieron ellos? Es que no podemos competir contra eso, porque no podemos competir contra ellos haciendo lo que están obligados a hacer. Hacer obra para Salto es la función que tiene que cumplir el Ejecutivo. Entonces, nosotros no lo podemos felicitar por hacer lo que tienen que hacer. Nosotros lo que decimos es que lo vamos a hacer distinto, que pretendemos ser más eficientes, que tenemos otra impronta, que tenemos otro trato con la gente. Pero no podemos competir contra la municipalidad. Nosotros estamos compitiendo contra nosotros mismos y tratar de que la gente entienda lo que nosotros queremos para Salto. Siempre la cuestión medioambiental en nuestra ciudad es un tema hasta polémico. Ustedes tienen un grupo de gente que se ocupa, que trabaja, que ha estado haciendo plantaciones de árboles, etc. Bueno, ¿cómo van a enfrentar desde el lugar que les toca como concejales, por ejemplo, cómo van a debatir el tema de lo medioambiental, que a veces se pone en juego la planta de residuos urbanos, lo que es la depuradora? ¿Cómo se debate eso? Con datos. Acá lo que hay que hacer es dejar de creer o depender de la intuición de los políticos y empezar a tomar medidas políticas basadas en datos. Y hay que ir donde están los problemas, porque los números son indiscutibles. Ahora, la intuición, un día es porque uno me llamó más, porque otro me llamó menos, porque a mí me parece que, o porque vive más gente en tal lugar y tenemos que hacer la obra ahí. Pero acá hay que ir donde la ciudad lo necesita, con un criterio que tenga visión de futuro y un objetivo común para todo el conjunto de los saltenses. Ok. Con respecto a, digo, a la lista de ustedes, esto continúa, si continúa de esta forma, llegan a las generales, ganan, ¿te ves o se ven algunos de ustedes dentro, estamos hablando de mucho futurismo, pero en 2023 como, digo, como precandidatos a intendentes, ¿tienen la visión de llegar ahí? Y sí, por eso estamos trabajando, para que de este espacio tengamos un candidato que salga del consenso y que salga del comité en las próximas elecciones con posibilidades de ganar y competir. Ok. O competir y ganar. Competir y ganar. Y te pondrías, si en ese consenso sale tu nombre, ¿estarías dispuesto a competir en ese lugar? Pero falta mucho, porque nadie tiene el futuro asegurado. Seguro. Yo voy a trabajar, yo siempre trabajé para el radicalismo desde el llano y ahora como candidato, así que yo voy a seguir trabajando para el partido. Exacto. Bueno, la verdad que chicos, hay que decir que, como bien decía Fernando, los números hablaban por sí solos en el día de anoche, mientras nosotros pasábamos el minuto a minuto de cómo iban actualizándose los votos, lo mismo que recalcan ustedes es lo mismo que recalca el oficialismo, hay que seguir trabajando, hay que seguir trabajando. Y bueno, eso creo que es un punto fundamental, pero ustedes lo encaran desde otro punto de vista, como desde otra perspectiva, ¿no? Digo, desde el hablar con el vecino. Y bueno, me quedó eso, digo, ¿qué encontraron el vecino cuando, en los lugares que recorrieron, en los lugares que estuvieron? Los barrios, las localidades están descuidados, están abandonados, los barrios necesitan orden, necesitan cordón cuneta, necesitan que las prestaciones de la boleta rosa se cumplan. Y bueno, y en el centro reconocen el trabajo que hace el municipio, pero ¿qué pasa? Lo nacional, la gente estaba cansada de lo que se vivió este último año y medio, y esta falta de palabra que yo te estaba comentando antes. Claro. Y bueno, y eso es lo que más se imponía. ¿Eso le jugó en contra, decís vos, al oficialismo local? Sí. Sí, todo lo que sucedió, digamos, a nivel... Yo creo que el resultado es más de abajo hacia arriba que de arriba hacia abajo. El resultado que obtuvieron es un trabajo que hizo Julián y que hicieron desde Salto, que aportaron al resultado nacional más que lo que la línea nacional le aportó a ellos. O sea, ¿les jugó en contra de alguna forma todo lo que sucedió, lo que se dijo, lo que se habló y lo que se vio? Porque además había pruebas, ¿no? Videos, fotos de lo que sucedía mientras toda la Argentina estaba confinada y sufriendo un montón de situaciones, tanto de pérdidas de familiares como de trabajo. Y bueno, eso seguramente no ayudó a la imagen. ¿Y creen que hubo sorpresa del otro lado con este resultado? Y nos sorprendimos nosotros, creo que ellos también. Creo que ellos también, seguro. Seguro. Bueno, chicos, la verdad que... Díganme ahora cómo continúan. ¿Por dónde, por dónde, luego de esto, por dónde van a arrancar? No, vamos a tomar un pequeño descanso. Sí. Después nos vamos a tener que reunir con Coalición Cívica y con el PRO para acordar cómo avanzamos. Y después ya poner una fecha y arrancar. Y darle otra vez, salir a la calle, a invitar a la gente, a acompañar juntos a nivel nacional, a Santilli, a Goropo. Bueno, vamos a ver cómo quedan conformadas las listas. Todavía falta mucho por definir. Pero es meterle, salir a la calle, buscar al vecino, hablar, dar la cara, hacerle entender por qué queremos cambiar las cosas en salto y cómo lo queremos hacer. ¿Crees que la figura de Facundo Manes también ayudó muchísimo en esta elección? Por supuesto. Por supuesto. Facundo Manes, prácticamente en todos los discursos, en las presentaciones, en los actos que realizó, habló mucho y hizo mucho hincapié en la educación. ¿Crees que eso también ayudó a que este país diga, bueno, mi voto va a ser como un reclamo, prácticamente, a lo que está sucediendo ahora? Sí. Yo, en lo personal, creo que la gente está queriendo como soluciones de fondo, de verdad. Es decir, esas que son las más invisibles, las que no se puede hacer un acto para inaugurarlas, pero que son la base, lo que le da solidez a una sociedad. Creo que en los últimos años hubo un deterioro muy grande en el desarrollo laboral, en la educación, y la gente está empezando a ver lo que eso significa, ¿no? Después de generaciones, de ver esas falencias, digamos, cosas para solucionar. Empiezan a verse esos resultados y, bueno, nos empezamos a dar cuenta de la gravedad que eso tiene, ¿no? Ok. Bueno, chicos, la verdad que muchísimas, pero muchísimas gracias. Los felicitamos, obviamente, por este triunfo, que de igual manera, como seguimos recalcando, todavía faltan las generales, ¿sí? Y esto también hay que tenerlo en cuenta porque es la gente, son los vecinos los que se manifiestan y, bueno, justamente esto, ¿no? De escuchar al vecino y de entender qué dice el pueblo en esta votación. El presidente de la nación anoche, en su cierre, también habló de esto, ¿no? De que el pueblo había hablado y que los estaban escuchando con detenimiento. ¿Creen que ahora es oportuno escuchar al pueblo desde, estamos hablando desde el gobierno nacional, ¿no? Siempre es oportuno escucharlo al pueblo. A mí me parece que algo que puede ser siempre positivo para cualquier persona, en cualquier ámbito donde se encuentre trabajando o gestionando algo, es no ser necios. Si cometimos un error, hacernos cargo, si tenemos que aprender algo, si algo no lo sabemos preguntar. Me parece que eso siempre suma, que eso le da incluso a los equipos de trabajo la posibilidad de rearmarse y de redactarse porque la sociedad está en constante movimiento todo el tiempo. Es decir, no nos podemos quedar como con una idea y decir, bueno, esta es mi forma y si no le gusta no tengo otra, ¿no? O sea, me parece que realmente esta adaptación constante tiene que darse porque la sociedad es un movimiento continuo. Este, desde lo personal, yo tengo la verdad la alegría inmensa en este momento de considerarme, considerar que el pueblo nos dio la posibilidad de hoy ser candidatos a concejales. Este, esa para mí es nuestra ganancia del día de hoy. Y después todo lo que venga se va a ver en noviembre. No hay nada cerrado, no vamos a trabajar nunca con esta cosa omnipotente de acá tenemos los votos, para nada. Todo lo contrario. Sabemos que fueron las PASO, lo tenemos clarísimo y sabemos que tenemos que trabajar un montón. Ok, y digo, como precandidatos a concejales o como si están en las generales como concejales, hay que decir que no es menor lo que pasa dentro del Consejo Deliberante. Más allá de mucha o poca publicidad, no es menor todo lo que pasa, lo que se discute dentro del Consejo Deliberante. Porque eso o nos perjudica o nos ayuda, ¿no? Digo, es importante el lugar que ustedes ocuparían en el caso de que en las generales se den los resultados que se dieron en las PASO. Y, bueno, y esta discusión, ¿no? Que ser 8 y 8, la verdad que a veces parece que no, pero, bueno, es un número que asombra. Porque, bueno, ahora vamos a tener que discutir y ahora vamos a tener que ponernos de acuerdo en un montón de situaciones que, bueno, que se van a dar seguramente en lindos debates. Exacto. ¿Eh? Supongo, supongo. Así que, bueno, chicos, la verdad que mil gracias por estos minutos. Les queda todavía un largo camino y, bueno, seguramente nos veremos en plena campaña por las generales. Que tengan realmente muy, pero muy buen día. Muchísimas gracias. Muchas gracias.